¿Alguna vez te has preguntado por qué tus descargas de internet no son tan rápidas como tu paquete contratado de megas? Quédate en este video y te mostraré el porqué. ¿Qué tal amigos de Cableinfo? Yo pues el día de hoy voy a hacer dos pruebas descargando documentos o más que nada un video de mi canal de YouTube y otro de mi nube que es Mega. Es exactamente el mismo archivo, el mismo video que voy a descargar. No más que uno lo voy a descargar por medio de este programa, de esta aplicación que se llama 4K Video Downloader. Eso si quieren descargar los videos directamente de YouTube. El otro viene siendo lo que es la app, es este que tengo aquí de Mega de la nube y aquí tengo el video que lo estoy señalando. Y es el mismo video que voy a descargar que es este de aquí, pero como les digo a través de esta aplicación. El motivo de mostrar aquí es de que si tú tienes ciertos megas contratados, digamos 50, 100, 200, 1 giga y no te descarga a esa velocidad, o sea, no quiere decir que tu internet esté mal. Simplemente que la descarga depende de donde tú estés descargando los archivos, YouTube, Netflix, no sé, de cualquier un servidor público, privado. Este, nuevamente los privados son más lentos. Entonces, ahí todo eso depende de varios factores. Y para demostrártelo te quiero enseñar cómo descargar un video, o mostrándote descargando el mismo video, pero en dos servidores diferentes. Y vas a ver la diferencia en la velocidad de descarga, pues entonces ahora continuamos. Pues vamos a iniciar la prueba, amigos. Yo voy a descargar este video que está en mi canal y me voy a apoyar en este software, en este programita para poderlo descargar. Es exactamente el mismo video que voy a descargar también del otro servidor de la nube de Mega. Entonces, voy a copiar, copiar el link y aquí lo voy a apagar, a pegar, más bien. Y aquí lo voy a bajar en alta definición porque es exactamente el mismo tamaño de cómo yo descargué el otro. Y para contabilizar cuánto tiempo tarda, pues miren, me voy a apoyar de este pequeño cronómetro. Entonces, voy a poner aquí inicio descargar, lo dice sobrescribir, porque ya la había descargado. Sobrescribir, iniciar. Y como podemos ver, la velocidad de descarga yo tengo, en total tengo 80 megas. Ustedes pueden ver, me dice aquí cómo sube picos. Y lo que me sorprende es que a veces sube arriba de los 80 que tengo yo contratados. Y la verdad me ha sorprendido, pero bueno. Aquí va, mire, 68. Ya, como pueden ver, la parte izquierda van 27 segundos, ya casi medio minuto. Y en la parte derecha dice el tiempo que queda restante para descargar. Y, pero pues ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Esta prueba la tengo que hacer sin cortes y sin nada, porque después me están diciendo que lo edité y que no es cierto y engaño a la gente. Pero no, aquí está, en vivo y tal, tal y como me están sucediendo las cosas. Miren, ya va para descargar. Aquí nomás lo voy a, para poderle parar. Una vez que me indique que ya se descargó, lo voy a poner parar. Sigue, sigue, ya faltan poquitos segundos. Porque los picos de descarga a veces bajan. Aumenten, miren, hace poquito ya salió 83. Hasta que no me indique que ya se descargó, yo lo voy a poner parar. Ahí está ya, ahí ya se descargó. Hoy lo único que está haciendo es como juntando las piezas o qué sé yo. Pero ya la descarga ya terminó. Como pueden ver, la descarga se ha terminado en un minuto 19 segundos, 94 centésimas. Pues pongámoslo aquí un minuto, uno veinte. Lo voy a, lo vamos a poner a un ladito, un minuto veinte. Ahora, vamos a irnos a descargarlo directamente. Y para que vean que está descargado, pues simplemente voy aquí donde dice abrir. A ver. Bueno. Deje ver. Mostrar carpeta, perdón. Y aquí está, miren. Algunos temas. Este programa yo lo utilizo para descargar varios archivos de ahí. Miren, aquí está. Algunos temas. Le voy a poner cuánto pesa para que vean que es el mismo archivo. Aquí está, miren. 3.39 es lo que pesa. Y pues vamos a revisar el otro. El otro se va a descargar en otra. En otro, en otro folder. Ahora voy a cerrar este folder. Y nos vamos a ir aquí. Y aquí está este video. Es el que voy a descargar. Y déjenme subir un poquito hacia arriba. Y aquí está. Y voy a poner descargar. Pero tengo que poner mi cronómetro porque si no, este... Lo voy a tener, lo voy a sacar un poquito aquí. Lo voy a reiniciar. Y aquí de este lado dice descargar normal. En cuanto lo ponga a descargar normal, este... Pues yo voy a iniciar aquí. Y ahora, en la parte de abajo. Lo voy a mostrar para que lo vean. Aquí se está descargando. Ok, aquí se está descargando. Y vamos a ver el cronómetro. Y ahí va. Ahí va, 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 ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. aquí está ya lo me dice donde grabarlo y ya se descargó, perdón, vamos a parar aquí, si ustedes se fijan no duró ni un minuto ni un minuto entonces este para que vean en cuánto tiempo descarga acá y cuánto tiempo descarga en otro servidor muy independientemente lo que nos muestre en cuánto tiempo está descargando si ustedes se fijan nos mostraba números diferentes, lecturas diferentes, pero lo podemos hacer muy sencillo digamos que sean 50 segundos, pues podemos dividir, y aquí lo voy a sacar lo vamos a hacer de una vez aquí está la calculadora el archivo el archivo mide 338 megas lo vamos a dividir entre 50 para mostrar este, cuántos cuántos megas bajó por minuto y a su vez perdón, por este por segundo fueron 50 si 338 entre 50 ok vamos a poner ok miren nos descargó un promedio de 6.76 uno puede decir que son megabits por segundo pero no en este caso son megabytes ¿por qué megabytes? porque estamos hablando de archivos de documentos de información que se almacena en un en un este en un disco duro una memoria entonces eso se se mide en megabytes y lo que se transfiere por medio del internet lo medimos en megabits aunque muchos me van a decir no pero el megabyte también contiene megabits sí, claro cada 8 bits forman un byte pero se ha tomado en medición estándar que lo que se mida por internet sea a través de megabits y lo que se mida en cuestión de almacenaje documentos sea megabytes para no hacernos bolas nosotros lo que queremos saber es en cuánto tiempo tarda nuestro internet en descargar ciertos archivos de ciertos tamaños y depende el servidor pues aquí quedó demostrado si lo descargamos lo que es un servidor privado en este caso es el de mega es privado aunque hay cuentas gratis pero es privado no deja ser privado y el el youtube pues es como quien dice de público porque como también hay cuentas privadas pero eso es nada más para ver de descarga pues la verdad todas son iguales entonces en este fue 676 vamos a decirlo así megabyte por segundo entonces si así se tardó en descargar un promedio de de 50 segundos un archivo de 338 megabytes entonces utilizando esa reglita por segundo me bajó un promedio de 676 vamos a ver cuánto nos tardaría en bajar una película supongamos que sean dos horas dos horas de y luego tengan en cuenta que ese es formato hd entonces no sé esto lo multiplicamos por que será 676 si una una película normalmente de hd este nos tarda más bien está grabada supongamos unos 4 gigas lo vamos a dividir entre 676 entonces va a ser 4000 4000 4000 megas que son 4 gigas lo vamos a dividir entre 676 que fue el promedio que nos hizo la descarga en esta en este servidor de mega y aquí dice que van a ser 591.72 segundos segundos si lo dividimos en 60 para sacar los minutos aquí está dice que nos va a tardar un promedio de redondiemos los 9.8 10 minutos o sea que un un archivo de 4 gigas aquí nos vamos a tardar 10 minutos 10 minutos yo tengo 80 entonces haciendo el mismo cálculo 80 supongamos que tú tengas 200 pues prácticamente tú estás teniendo 1.2 más de velocidad que el mío en cuestión de porcentaje o sea es 100% más 30% más 120% entonces imagínate eso si lo divides entre 1.2 1.2 más bien sería 2.2 2.2 bueno vamos a ver 1.2 8 minutos 2.2 más bien 2.2 entre 2.2 2.2 2.2 pues digamos que aquí mientras a mí me va a tardar teniendo 80 megas este 8.6 10 minutos aquí te tardaría un promedio de que será unos 4 minutos más o menos entonces y en el otro para no irnos con la duda en cuanto nos nos tardó el otro dijimos que era 1.20 un un minuto con 20 entonces estamos hablando de 80 segundos ahora vamos a dividir 338 entre 80 ay perdón aquí le 338 entre 80 estamos transfiriendo 4.4 megabytes por segundo si ese lo multiplicamos si se acuerdan que en el otro eran 6.76 o sea que prácticamente estamos descargando de un servidor privado casi como un 40 a 50% más rápido que en un servidor público pero aquí la intención es mostrar que si depende de que servidores estemos descargando nuestros archivos y no quiere decir que porque tú tengas ciertos megas contratados quiere decir que a esa velocidad tienes que descargar y si no lo descargas no pienses que es un problema de tu internet y aquí es de la compañía que sea no estoy hablando meramente megacable aquí es de la compañía que tú tengas entonces pues para que no no te preocupes es normal eso depende de muchos factores externos que están fuera de nuestro alcance y que nosotros pues no podemos hacer nada pues hasta aquí con el video amigos espero que este les haya mostrado más en específico más en corto porque en algunos servidores no descargamos a la misma velocidad lo que tenemos contratado nuestro servidor de internet y nos vemos en el próximo video y hasta pronto mis amigos si te gustó el video por favor dale like comparte suscríbete y no te olvides de seguirme en mis redes sociales no te olvides